Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes AMG Citan 45 y como dice aquí el título, adiós a los problemas en el reparto bueno, alguien se imagina un super furgón AMG teniendo como potencia 387 caballos, tracción integral y tamaño compacto bueno, por ejemplo, ellos sí, lo del medio Carandriver España y veamos el aspecto que posee, así que hablemos un poco de aquello bueno, si alguien trabaja en Mercadona, en Amazon Sur, bueno, quizá le gustaría que la compañía deje de lado las furgonetas Eco y de cero emisiones que poco a poco empiezan a poblar el parque y compre una, digamos, con la que se dé el tiempo de llegar a cada uno de los repartos uno como este furgón Mercedes AMG Citan 45 con el motor gasolina turbo M139 que tiene 4 cilindros, 2 litros de cubicaje y posee un gran turbocompresor de doble entrada con el que se tiene como potencia más de, nada menos que 387 caballos como potencia máxima, traduciéndose, traducido en prestaciones se habla de un, tiene como aceleración de 0 a 100 cercano a los 4 segundos por los 15,5 segundos del Citan Tourer CDI de 95 caballos y una punta limitada electrónicamente a 250 kilómetros por hora frente a los 168 por hora que posee el Citan Tourer 102 caballos de gasolina lamentablemente hay que ser realistas porque este Mercedes AMG Citan 45 es solamente una recreación digital del gran diseñador X-Tomi basada en la nueva Mercedes Citan 2022 de hecho el proyecto que la casa automotriz alemana realmente tiene entre las manos para este tipo de vehículo no es otro que un EQT totalmente eléctrico precisamente pero no por ello el trabajo realizado en este render resulta menos interesante el diseñador creó de manera minuciosa una recreación virtual que deja ver un furgón multiuso con carrocería realmente redeportiva así como imaginar una sección interior que tomaría prestado los buckets y sistemas de doble pantalla a los A45 al igual que el sistema de frenos carbocerámicos opcionales, la suspensión de dureza variable, el escape deportivo el Citan y su hermano Citan Tourer para el transporte de pasajeros son primos hermanos de los nuevos Renault Kangoo y Nissan Townstar los chasis de estas máquinas han sido preparados para el trabajo duro y las jornadas maratonianas de los días de trabajo más que a la velocidad tampoco existe posibilidad de montar la tracción integral 4Matic de la cual haría gala este maravilloso modelo que quizá algún día Mercedes AMG decida lanzarlo a modo de concept car para la alegría de muchos fanáticos como yo del automovilismo y con esto me despido, adiós que me fuera, chao